bienvenidos patriotas a un día más de noticias de estados unidos y del mundo con ustedes lo último en noticias del día de hoy es comandante de la otan advierte que estados unidos se está quedando sin municiones mientras se prolonga la guerra en ucrania amigos el día de hoy el ex comandante supremo aliado de la otan en europa james davridis advirtió el viernes que tanto estados unidos como ucrania se están quedando sin municiones a medida que la guerra de rusia se prolonga esta brides escribió en un artículo de opinión de bloomberg publicado el viernes que rusia y ucrania están experimentando escasez de municiones componentes electrónicos armas guiadas de precisión y cemento en medio de la guerra la escasez podría verse exacerbada por problemas en la cadena de suministro comercial global que según esta brides están comenzando a manifestarse se espera que ucrania lance una contra ofensiva de primavera contra rusia y ha estado recibiendo asistencia militar continua de occidente para derrotar a las tropas rusas incluidos equipos avanzados tanques y artillería en enero sabridis dijo que los tanques leopard que alemania envió a kiev podrían funcionar a favor de ucrania esta brides dijo que estaba nervioso hace una década por un posible conflicto con rusia y agregó que si bien los aliados occidentales tienen una ventaja y capacidad de inventario rusia tiene una base industrial competente lotes o materias primas y la mano de obra necesaria para operar las máquinas en sus fábricas y fundiciones como saben patriotas las enormes necesidades de ucrania están generando desafíos en el suministro de material para operaciones de combate a un nivel que no anticipé escribió esta brides en su artículo de opinión la necesidad de componentes electrónicos en particular para construir armas guiadas con precisión drones sofisticados misiles de crucero antibuque y los llamados proyectiles de artillería inteligente se está disparando a pesar de la lentitud de la economía mundial las empresas civiles están compitiendo con los militares occidentales por los chips semiconductores cruciales en particular los de gama alta producidos principalmente en taiwán el cemento es otro producto que empieza a escasear según esta brides ya que se necesita una reconstrucción en ucrania mientras se prolonga la guerra también tiene una gran demanda en los estados unidos para proyectos de infraestructura que se llevarán a cabo según la ley de infraestructura bipartidista hay proyecciones de que otros productos también pueden agotarse como armas de fuego misiles y municiones especialmente proyectiles de obuses esta brides también advirtió contra una escasez grave de trabajadores de municiones calificados notable entre las reservas que se están agotando son las rondas de armas de 155 milímetros que se han convertido en el golpe ofensivo clave para los ucranianos varios analistas creen que ucrania está quemando mensualmente el equivalente a un año de la producción estadounidense anterior a la guerra escribió esta brides el excomandante de la otan continuó si bien el departamento de defensa continuará protegiendo sus propias reservas de guerra los niveles de exceso de armamento almacenados para contingencias más allá de las necesidades básicas de los planes de guerra de eeuu son muy bajos y no se trata sólo de proyectiles de obús los cohetes y mars de alto rendimiento también escasean por ejemplo las naciones occidentales tienen que garantizar la producción contractual para que las empresas de defensa no se queden con la bolsa si la guerra concluye abruptamente según esta brides aunque habrá algunos pellizcos en cadenas de suministro comerciales globales específicas por ejemplo electrónica materiales de construcción algunos minerales la capacidad general para superar la tambaleante economía rusa es clara rusia se quedará cada vez más atrás de las capacidades de producción occidentales concluyó esta brides esta clásica forma de guerra estadounidense que tuvo éxito tanto en la segunda guerra mundial como en última instancia en la guerra fría mantiene las probabilidades a favor de los ucranianos agregó y dime tú qué opinas entre otras noticias compañeros les comento putin enfrenta amenaza de motín militar advierte excomandante ruso amigos hoy el excomandante ruso y gorgekin advirtió que el presidente ruso vladimir putin podría enfrentar un motín militar del grupo bagner una unidad militar privada cuyo líder jeff genny prigó sin supuestamente anunció con retirar sus tropas de bajmut hoy que quien escribió en una publicación de telegram que pedir la retirada de las unidades del frente sin el consentimiento del alto tomando es resistencia a la autoridad y nada más el grupo bagner ha jugado un papel clave ayudando a las fuerzas rusas en su intento de tomar el control de bajmut en ucrania aún así prigó sin a menudo ha criticado públicamente al ministerio de defensa ruso por no proporcionar más municiones y apoyo a sus combatientes en otra publicación de telegram el sábado de quien escribió que prigó sin chantajeo abiertamente al liderazgo militar de rusia al advertir que el grupo bagner dejaría su posición en bajmut si el problema del suministro de municiones a sus fuerzas no se resolvía para el viernes y uejo el excomandante ruso también escribió que prigó sin es consciente de que la retirada de sus tropas podría tener consecuencias catastróficas para rusia antes de la contraofensiva de ucrania que se espera para esta primavera occidente incluido eeuu ha estado suministrando a las tropas ucranianas equipo militar avanzado tanques y artillería entre otros recursos para ayudar al país devastado por la guerra a estar bien preparado para su próxima contraofensiva de quien agregó que prigó sin advirtió sobre la retirada de sus tropas en una carta enviada al ministro de defensa ruso sergéi soigo newsweek no pudo verificar si prigó sin emitió o no esta pertencia a soigo o si el grupo de mercenarios sufre escasez de municiones como ya habíamos hablado anteriormente sin embargo writers informó el viernes que prigó sin dijo que sus fuerzas están sufriendo muchas bajas porque el régimen de putin no apoya a su grupo el líder de bachner también dijo esta semana que estaba bromeando cuando afirmó que sus tropas dejarían de atacar bakhmut para permitir que las tropas ucranianas mostraran la ciudad a los periodistas estadounidenses según waters mientras tanto que quien escribió hoy que prigó sin anteriormente habló extremadamente mal tanto del comando ruso como del ejército ruso en su conjunto diciendo debemos olvidar la palabra las fuerzas aerotransportadas están haciendo algo en bakhmut de quien ha sido un ávido crítico de prigó sin y del ministerio de defensa ruso por las operaciones del país en ucrania el mes pasado dijo que el retiro de prigó sin era necesaria con urgencia dado que sus ambiciones políticas multiplicadas por la psicopatía las atrocidades de guerra demostrativos de la organización una tendencia a autopromocionarse descaradamente y en muchos aspectos falsamente y difundir conceptos criminales a las fuerzas armadas sólo dañan tanto a bachner como a la causa común de victoria sobre ucrania escribió pekin en telegram en ese momento compañeros también dijo que el mercenario paramilitar junto con las tropas rusas debe retirarse de las líneas del frente para reabastecerse y reorganizarse para luego ser utilizado en una dirección estratégica más prometedora para romper el frente y dime tú qué opinas dios bendiga a los estados unidos de américa visita nuestro canal encontrarás más noticias con diferentes o similares temas te agradezco por seguirnos y ser parte del canal un saludo y hasta pronto patriotas únete a la comunidad de noticias republicana sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en eeuu te esperamos